Habiendo existido dos tercios para la aprobación de esta ley, habiendo sido aprobado en sus dos artículos, en su estación en Detalle y en Grande. La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para cubrir acefalías en el órgano electoral, que plantea la modificación de la ley del órgano electoral, para que los vocales suplentes, mientras no ejerzan la titularidad, puedan ocupar cargos públicos, con algunas excepciones. Además, se habilitará a la única vocal suplente como vocal titular, Lidia Iriarte Torres. Y por último, la Asamblea Legislativa pueda cubrir las acefalías del Tribunal Supremo Electoral, que en este caso es un titular y seis suplencias. No es para completar nada. No hay aquí en la Constitución que diga para completar. No hay. Aquí dice, cuando falte quórum, el Tribunal Supremo Electoral habilitará al suplente como titular. Hay una titular, cierto, hay una titular que la habiliten, pues, eso. Pero al no haber ni uno más entre los suplentes, lo que está haciendo es colocando. El suplente está por ley, está yendo a ser, está yendo a ser titular. Y no está en la Constitución, estoy de acuerdo, pero sí es un derecho de elegir seis. Quiere decir que tenga normativamente seis. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante que leamos bien esto. No dice que puede ir a emplearse en el ministerio con ítem, puede ir a donde quiera del órgano público y demás. No dice eso. La Constitución Política del Estado prevé en el parágrafo 4 del artículo 206 que la elección de los miembros del órgano electoral plurinacional requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad y méritos a través de concurso público. En 2015 fue lanzada una convocatoria pública previa a aprobación de un reglamento de preselección y es así que se designó a Antonio Costas, José Luis Exeni, María Choquequizpe, Katia Urión Agamarra y Delfonso Mamani y Dunia Sandoval como vocales titulares del ente electoral hasta 2021. Pero tras la renuncia de Exeni y Uriona es que se prevé cubrir las mismas. Este martes se tratará en el Pleno del Senado. Eso significa que una vez que esta ley sea sancionada y promulgada por el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional va a estar habilitada, uno para, a través de una resolución del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, habilitar como titular a la única suplente que queda en este momento en el órgano electoral, por un lado. Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una vez aprobada esta ley y promulgada, tendrá que decidir la opción a través de la cual va a completar las acefalías. Gracias. Gracias. Gracias.